Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Sé que la noche sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Mami me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado contigo Si fuera debatao Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil, que estoy en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa fue hasta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadarlo hondo Siempre a mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, ¿dónde me tienes? Tú sabes que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres vivir? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Quédate Que la noche sin ti Vuelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti Vuelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Quédate Que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado teteo El domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba La combi Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en En el apartamento En privado En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso No canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los que hicimos Que ya no quiero nada Quédate Que no sea contigo V whip V firma Que vuelva mi diva LPS V flexion V V V V Gracias.